... Sí, efectivamente, el señor gobernador estuvo visitando la zona, ¿verdad? Se ha entrevistado, ha ido a visitar la escuta de la escuela 8 de diciembre, ¿verdad? Donde nosotros, la gobernación de Tapúa, ya el año pasado hemos construido dos aulas y ahí creo que la directora y el grupo de padres y profesores le solicitamos nuevamente al señor gobernador la posibilidad de la construcción de dos nuevas aulas más, ¿verdad? Él me ha llamado justamente ese día que estuve ahí, me ha llamado por teléfono y me ha dado las indicaciones correspondientes para realizar nuevamente dos aulas más para esa institución, ¿verdad? Ya la directora de la institución se ha acercado hasta mí, me ha traído el pedido correspondiente y seguramente que en el transcurso de este año, cuando en el próximo mes de julio estaremos realizando las licitaciones correspondientes estarán incluidas esas dos aulas más para ese colegio, para esa escuela, ¿verdad? Sabemos la situación de estas lluvias que están continuamente cayendo cada semana ¿Cómo está la situación de los caminos en el departamento de Tapúa? Bueno, la verdad que han sido afectados, ¿verdad? Por el tema de lluvia, realmente sabemos que en el interior del departamento los caminos rurales o vecinales son muy afectados, ¿verdad? Porque falta de mantenimiento, nosotros constantemente estamos realizando ese trabajo de mantenimiento, ¿verdad? Con los municipios, con el ministerio... ¿Dificulta con esta lluvia, no? Claro, se dificulta bastante, ¿verdad? Pero una vez que apenas salga el sol y dé para trabajar, los equipos están trabajando, ¿verdad? Estamos trabajando sin parar, ¿verdad? Entonces, creo que comprenda la ciudadanía que no podemos llegar en todos lados, ¿verdad? Pero hacemos lo que podemos, ¿verdad? ¿Otro proyecto para Colonias Unidas en cuanto a escuelas? ¿Otro proyectos está habiendo la gobernación? Sí, tenemos varios proyectos, ¿verdad? Hay varias solicitudes, ¿verdad? Ya sea de construcción de escuelas, construcción de puentes, sistema de agua potable, construcción de empedrados. Y, sobre todo, como le dije, en el transcurso del próximo mes de julio ya estaremos... Hemos, como hay muchos pedidos, ¿verdad? Después, conjuntamente con el señor gobernador, hacemos la revisión de todos los expedientes y vemos lo que podemos hacer, ¿verdad? Las necesidades en todo el departamento es bastante grande. Nosotros teníamos un presupuesto para construcción de obras de más de 20.000 millones de guaraníes que ha sido recortado justamente por el señor gobernador, pero algo bueno, ¿verdad? Nosotros estamos adquiriendo, por importe, casi más de 10.500 millones de guaraníes maquinarias para la gobernación de Itapúa, ¿verdad? Estamos recorriendo 16 tractores, ¿verdad? Sembradoras, cosechadoras, máquinas... Estamos comprando dos retroexcavadoras, una a oruga y otra simple, ¿verdad? Para trabajar en estanques de piscicultura. Entonces, yo creo que el desvío de estos 10.500 millones de guaraníes es de buen provecho. Entonces, estamos comprando estos 16 tractores agrícolas para trabajar en el campo, para aquellos asentamientos campesinos que necesitan de trabajar pequeñas hectáreas, una o dos hectáreas para nuestros conciudadanos que necesitan de esa tarea. Entonces, yo creo que el recorte presupuestario por la construcción de obras fue loable. Gracias por ver el video.